¿Qué onda la gente? ¿Youtube cómo están? Hoy videíto medio raro, hoy videíto bastante raro pero porque quiero informarme un poco. Primero que nada agradecer a toda la gente que me salió por mi cumple perdón por la ausencia justamente, era porque era mi cumple y ayer iba a volver pero me sentía muy mal de hecho ahora me siento bastante mal, tengo fiebre tengo gripe, lo digo porque voy a estar ahí todo y medio bajo de de energía, simplemente por eso lo aclaro, no me gusta hacer videos así como re serio, transmitiendo mala onda, pero quería reaccionar, quería hacer videíto porque no quiero dejar de darle bola al canal, ya estamos cerca de los 70.000 suscriptores y bueno hoy me desperté y me enteré que al parecer el romance de Peso Pluma y Nicky Nicole terminó creo que Peso Pluma básicamente estuvo con otra mujer, así que como quiero informarme y como en este canal hay mucha gente que quiere Peso Pluma, quiero ver qué onda reaccionarlo, enterarme y que ustedes si saben más me cuenten acá abajo, ¿me importan los chismes? no, absolutamente, pero es un video que creo que les puede llegar a interesar y ya saben que yo hoy en día de parte vivo de este canal también, así que siendo sincero, vamos a ver qué es de este canal, vamos a reaccionar al video de José González, que es un hello para él porque el video es de su propiedad Peso Pluma es infiel a Nicky Nicole con otra mujer que es lo que está sucediendo se los cuento en este video ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video oigan, está sucediendo algo que literalmente está adueñándose de todos los titulares de las redes sociales y de todos los noticieros porque resulta ser que hace tan solo unos minutos se empezó a filtrar y a divulgar por todas las redes un video que demostraría supuestamente cómo Peso Pluma le estaría siendo infiel a Nicky Nicole ya le voy a explicar y le voy a poner en contexto todo lo que está aconteciendo, para eso tengo que empezar contándoles que esto supuestamente habría sucedido luego del Super Bowl que se llevó hace tan solo algunas horas, donde justamente Peso Pluma fue visto y estuvo compartiendo y grabando saludos para algunos de los fans que estaban por ahí presentes, y es que como les decía diversas personas, personalidades también se lo estuvieron encontrando por ahí aprovecharon para tomarse una foto con la WP que de hecho es ganador de un Grammy hace tan solo algunos días digamos que está en su mejor momento de su carrera, y aquí les pido que pongan atención a esta ropa, esta prenda que él está utilizando, yo voy a entender por qué le digo eso, y es que bueno cabe recalcar que desde hace unos meses para atrás, Peso Pluma y Nicky Nicole han dejado saber que tienen una relación y por medio de ustedes han estado mostrando sus mejores momentos, fotografías bastante románticas, y no hace nada estuvieron juntos en los Grammys, donde estuvieron compartiendo y también dándole más entrevistas, pues bueno como se los adelantaba, Peso Pluma y Nicky Nicole Nicky Nicole en este momento se adueñan de las tendencias más virales de las redes sociales, esto luego de que se filtrara este video que vamos a ver y vamos a reaccionar, pero para Sospeso Pluma vas a estar públicamente caminando por un casino de la mano o con otra piba, hay un contexto sobre esto o no, o es simplemente no le cabe una, no sé, y bueno este sería el tiktok de esta cuenta que se ha estado viralizando, curiosamente esta cuenta ya no está disponible, entonces todo está bastante raro, pero bueno vamos a darle play para ver y vamos a ir viendo como que detalladamente qué fue lo que sucedió aquí ok, a primer plano dice no peso pluma literalmente con otra chica, vamos a ver qué sucede ok, ok, bueno en primera parte se puede ver que hay como que algunas personas justamente detrás de ellos, yo creo que ellos ni tan siquiera se dieron cuenta o se percataron de que iba con otra chica que no era Nicki Nicole porque vean que ellos están como que concentrados en peso pluma, me imagino que querían una fotografía, un autógrafo o algo así, pero vean que van los guardas de seguridad y ya como que ellos están ojeando lo que está sucediendo y que estas personas están grabando ok, vieron lo que sucedió ahí, uno de los guardas de seguridad tapa el celular de la persona que está grabando y se escucha donde dice, hey borra ese video, escuchen bien ok, ok, muy fuerte, porque bueno efectivamente se trata de peso pluma, yo les decía que pusieran atención a la prenda que justamente estuvo utilizando en una de estas fotografías que yo les acabo de mostrar, este suéter valenciaga y esta gorra que fuerte, gente que fuerte, obviamente pues no es Nicki Nicole, se puede ver a primera plana, esta diosa, esta mujer, como puede, como puede, o sea es que yo no sé que está pasando, vamos a ir viendo porque ya en este momento hay distintas teorías en internet, ya vimos el video, y esto es realmente lo que está adueñándose en este momento de los titulares de las redes sociales, este video, este fragmento anda por todos lados, y es que bueno al parecer peso pluma habría ido a un antro, a un club nocturno como es muy común en Las Vegas, literalmente la capital de la música, del baile, del electro, de todo ese tipo de fiestas, y en redes sociales estuvieron difundiendo algunos videos de peso pluma donde ya se veía bastante entradito como estos De hecho también se estuvieron compartiendo fotografías de peso pluma, no sé, por ejemplo con Bad Bunny, también estuvo con el famosísimo DJ Calvin Harris, el punto es que él estaba de fiesta celebrando en Las Vegas, y quizá nunca se imaginó que este video se iba a filtrar, o sí, ¿qué creen ustedes? Para mí, para mí que sí, y es que muchas personas han tomado también como excusa porque hace tan solo algunos días se le había visto a Nicky Nicole con una persona con un nombre en el aeropuerto de Los Ángeles, un programa de televisión la paró, y supuestamente de que venían de la mano, pero luego las personas se percataron que no, que iban agarrando la misma baleta, y otros fans... Amigos, pero es que, para, es muy fácil sacar las cosas de contexto, para mí no habría ni que opinar claramente de estas cosas, obviamente, y lo dice una persona que está haciendo un video, bueno, yo no estoy reaccionando al video de él, pero yo porque me quiero informar Yo no voy a sacar conclusiones de nada, la realidad, la realidad no voy a sacar conclusiones, ¿quiénes somos nosotros para sacar conclusiones, muchachos y muchachas? Pero bueno, es random eso... Aseguran que se trataba, más bien, del manager de Nicky Nicole Y allí, muy simpática, nos atendió y platicó Nos atendió y plática Nos atendió y platicó Bar Oye, te veo bien usted, bien bronceadita ¿Viste? Muchas personas como que intentaron venderlo como de que ya terminaron, de que Nicky Nicole estaba con otro, o sea, como que justamente está sucediendo todo alrededor de este drama y de este misterio de qué es lo que está sucediendo Según entendí, el tema de Nicky Nicole había quedado comprobado que se trataba de su manager, eso fue lo último que supe Y es que obviamente estamos en el mundo de la música, del entretenimiento y las estrategias, al menos las últimas que hemos visto nos han permitido ver todo tipo de dramas televisados literalmente Y es que muchas personas creen que también esto que está sucediendo se podría tratar de una estrategia musical Esto porque este próximo viernes, Peso Pluma va a colaborar en una canción de Junior H, que justamente estamos a hora de que se estrene Y esta es parte de la promo, o al menos lo que ellos han estado mostrando por medio de sus redes, este adelanto, este teaser, el video musical que como les digo estamos a día de que se estrene ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas dicen que también puede ser, existe la teoría, la probabilidad de que lo que esté sucediendo estaba armadísimo Y que se trate justamente de una estrategia de marketing para hypear el lanzamiento musical que estamos pronto a tener Obviamente como es de esperar, ni Peso Pluma ni Nicky Nicole han dicho nada al respecto De hecho la última historia de Peso Pluma es mostrando unos charts de los top artistas mexicanos en la que él se encuentra en primer lugar Y Nicky Nicole en este momento se encuentra en Bolivia participando de los carnavales de una de las ciudades de allá Y obviamente pues no ha dicho, no ha mostrado, ni ha escrito nada De hecho ya como les digo se está haciendo hasta trend y en TikTok hay personas haciendo videos como estos de Yo entrando a la plataforma y dándome cuenta que Peso Hoy hace un ratito me fijé, este video hace 7 horas Y Nicky Nicole subió una historia, subió una historia diciendo de que No, 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 subió una historia corte, diciendo de que bueno, de que De que ella se enteró igual que nosotros, viendo el video, o sea, no sé Peso Pluma está haciéndole infiel a su novia Y así muchos videos que andan rondando por todas partes Las personas son el FBI y se acaban de dar cuenta que supuestamente Nicky Nicole habría estado borrando algunas de las fotografías en su perfil de Instagram En las que sale Peso Pluma Las personas, ahí estuve viendo que en redes sociales dijeron Que estas serían dos de las fotografías que Nicky Nicole estuvo borrando Pero bueno, como les digo es una información que obviamente no se puede corroborar Las personas están acusando a Peso Pluma de haber sido infiel por este video Que se ha estado filtrando en redes sociales ¿Y qué dicen las redes? ¿Qué dicen las personas? Algunos lo tunden, algunos lo defienden Esto es, bueno, un debate Va a ser un bardazo esto Que esto, que el otro, o sea, una cosa Literalmente ahorita yo entré y leí cualquier montón de comentarios Que me dejaron pero traca Y es que justamente vamos a hacer eso ¿Qué están diciendo en estos momentos? ¿Cómo que Peso Pluma le metió los cuernos a Nicky Nicole? Peso Pluma llegando con Nicky después de serle infiel No te entiendo Peso Pluma ¿Cómo le vas a pegar los cuernos si es tremenda? No, a ver si Peso Pluma le metió los cuernos a Nicky Nicole Yo ya perdí la esperanza No lo puedo creer Confirmen si ustedes están igual de indignados que yo Si esto llega a ser verdad Yo viendo si lo de Peso Pluma infiel es real O si es una estrategia de marketing para alguna nueva canción Que es justamente lo que les estaba diciendo Vean que ya las personas no se tragan así nada de fácil Ya siempre están checando de que si viene un estreno De que si es porque van a grabar una canción No sé, literalmente en estos momentos En este punto de la industria en el que estamos Cualquier cosa podría ser verdad Así que literalmente nos podemos esperar cualquier cosa Y que no nos sorprenda nada Peso Pluma siendo infiel para ahorrarse el regalo del 14 de febrero Y así muchísimos comentarios Obviamente puse como que lo más relajadito Es porque hay cosas que yo estoy leyendo Que no puedo creer que hay personas diciendo De que qué dicha que Peso Pluma le fue infiel a Nicky Nicole Que qué dicha que la va a dejar O sea, cualquier montón de cosas que yo dije No, 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 ya apago la computadora Y demasiado internet por hoy Pero bueno, familia hermosa es lo que está sucediendo Es la información Bueno, creo que hasta acá estoy Bueno gente, este fue un video medio raro Fue un video raro Pero bueno, voy a subirlo y voy a ver qué onda Ya saben que mi canal se trata también de probar Voy a ver absolutamente qué onda ¿Qué opinan ustedes? Para empezar, este video les gusta, no les gusta Es como un mini noticiero En el cual, no sé, nos informamos Bueno, este canal es de música Nos informamos de las cosas que están pasando Si les copa, lo sigo haciendo Si no les copa, no lo sigo haciendo Yo quería probar De paso me quería informar Porque, a ver, esto no es que vi el video Y dije, uuuh, este video está bueno para subirlo No, no, yo me enteré De que había sido De que había un rumor Y dije, voy a ver en YouTube si algo Y encontré este video De José Un saludo para José González Y lo reaccioné Así que, bueno Gente, si les gusta este tipo de videos Dejen su like O comenten que es la mejor manera Para yo enterarme Que los videos les gustan Y déjenme acá abajo ¿Qué opinan? No opinan sobre la relación No hay que opinar sobre relaciones ajenas Pero opinan sobre Si es una estrategia de marketing O posiblemente No lo sea Simplemente eso Pero bueno Gente, gracias por este video Y nos estamos viendo mañana O en un rato Recuerden que tienen acá abajo Mis redes sociales Mi TikTok, mi Instagram Todo, mi Twitch Que estoy todo el día en directo Y nos estamos viendo mañana O en un rato Yo no estoy loco Me veo en fotos Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir